Bueno, entonces vamos a empezar con la entrevista de entrevista a Margarito Ávila, clarinetista jubilado de la banda marcial de Guatemala. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo llevo a este trabajando en procesiones? En procesiones llevo 40 a 43 años, de 1977 al 2019, porque hoy no hubo. Sí, este año lamentablemente no hubo. Ajá. ¿Y cómo ha sido su experiencia trabajando en procesiones? Pues muy buena experiencia, tanto en el ámbito musical como en lo físico, porque hay que caminar, entonces hay que interpretar y hay que caminar. ¿Cómo empezó usted a trabajar en las profesiones? Después de graduarme de músico, lo use como una práctica musical y cómo empezar a generar ingresos económicos. Sí, creo que así es como empiezan la mayoría de músicos, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Y cuántas horas trabaja en Semana Santa? De 60 a 70 horas. Empezando del sábado de Ramos al domingo de Resurrección. Cada día usted tiene que trabajar como 10 horas aproximadamente, ¿verdad? Sí, diferentes. A veces 3, a veces 6, a veces 8. Depende de los días y los cortejos. Por el Viernes Santo, por lo irregular, se trabaja de 18 a 20 horas. Sí, por ser Viernes Santo, me imagino. Sí, como son, hay cortejos en la mañana y en la tarde. ¿Y en qué banda trabaja usted? Pues actualmente estoy trabajando con la banda del maestro Wilber Hernández. Ah, pero ya tiene plaza fija ahí, entonces. Sí, tengo como 6, 8 años de trabajar con él. Anteriormente trabajé más de 20 años con el maestro Carlos Gómez, maestro del Antiguo Guatemala. Vamos a empezar con las preguntas según el tema. ¿Cómo afectó el COVID-19 a los músicos que se dedican al cortejo procesional? Ah, muy bien, está bien. Primera pregunta. ¿Qué opina usted que hayan prohibido las procesiones debido al COVID-19? Pues para mí fue una buena medida para evitar el contagio. En los cortejos hay muchas aglomeraciones. Actualmente en Guatemala está viviendo una crisis emocional, económica, laboral. ¿Fue usted una víctima de esta crisis por la cancelación de la Semana Mayor? ¿Y por qué? Sí, porque afectó un ingreso que uno iba a contar con él, ¿verdad? Entonces afectó más en lo económico. Sí, me imagino. ¿Verdad? Porque muchos esperamos ese trabajo de esa época, una entrada extra. Me imagino que era un gran ingreso económico, por eso es de que muchos también se sintieron mal por la cancelación. Sí, es un bono, llamamos, así, una temporada buena para nosotros los músicos de procesión. ¿Y usted como músico, cuál fue su reacción al saber que la Semana Mayor se cancelaba? Fue un impacto bastante emocional, económico, pero también consciente de que se avizoraba la pandemia por las noticias que se veían por los medios de televisión. ¿Y usted cuál cree que podría ser una solución para resolver el problema económico que tuvieron los músicos debido a la cancelación de la Semana Mayor? Yo considero que para un apoyo a los músicos, tanto a los músicos como a todas las profesiones a nivel nacional, ¿verdad? Algún apoyo o incentivo de parte del gobierno que se derivaría de la buena distribución. Porque la economía afectó a nivel nacional parejo, y en eso pues estamos los músicos. ¿Y a usted le pareció razonable la cancelación de la Semana Mayor debido al COVID-19? ¿Y por qué? Por lo que le dije anteriormente, fue una buena medida. Porque de lo contrario, pues el gobierno, pues el señor presidente es médico, y tuvo, fue visionario en ese aspecto. De lo contrario, hubieran más casos de muerte, como en los países de Norteamérica y América del Sur, que miramos por los medios. También más contagios. Porque la época lo hubiera sido una fuente de contaminación, tanto los cortejos como las playas y más, ¿verdad? Ah, muy bien, gracias maestro.